Saludarle a Nirvana ahí en estudio y a toda la sociedad hondureña. Mira, pues tengo entendido y así lo manifestaron los consejeros que el día domingo la comisión evaluadora les iba a entregar el dictamen sobre toda la evaluación y de ahí pues iban a hacer las recomendaciones y ellos tendrían que tomar una decisión. Hasta el momento pues no sabemos qué es lo que, cuál es la recomendación. Y en cuanto a eso de declararla desierta o nula, la verdad que no tenemos tiempo para efecto de salir a hacer otra licitación y aquí solo daría lugar a que el consejo hiciera una contratación directa, que también, hoy es 5, ¿no? Y el 8, ellos tienen que hacer la adjudicación según la ley y no veo yo que les quede espacio de tiempo como para salir a contratar una empresa sin conocerla y sin tener las pruebas de vida y sin la garantía. En lo particular yo estoy confiando que de estas dos empresas habrá una que tendrá que ser contratada para efecto de salir con los tiempos y también para tener la certeza que vamos a tener una transmisión de resultados y que va a haber alguien responsable y técnico haciendo el escrutinio y la divulgación de los resultados del 9 de marzo del año 2025. Por eso te digo, no veo yo otra salida en este momento que contratar una de las dos empresas que se ha presentado en la licitación. Ahora, ambas empresas se han señalado por algunos actos de corrupción a nivel internacional. ¿Este es un elemento que puede incidir en la decisión que tome el CNE con estas dos empresas? Bueno, uno de los elementos a valorar, y eso lo dijeron ellos, era la experiencia satisfactoria que han tenido en otros países. Sí hemos visto mucha publicación de una de las dos empresas, sin embargo, también hemos visto del otro lado que contrarresta lo que se ha venido diciendo y sobre estos elementos el Consejo tendrá que hacer sus valoraciones y en razón de eso darle el puntaje que corresponde a esa parte y ver si es factible contratarla o no. Ahora, termino con esto, ¿cuál es el riesgo de hacer una contratación directa para que una empresa se encargue de la transmisión de los resultados de las próximas elecciones? Mira, para empezar, el artículo 278 le ordena al Consejo que tener adjudicado el 8 de noviembre una empresa y de no hacerlo incurrirán en responsabilidad legal. Esa es la primera, que estarían expuestos los consejeros a que se les deduzca responsabilidad por no haber contratado a esa empresa. Y otro es salir a hacer una contratación directa, es salir como vendado y la sociedad hondureña no nos daríamos cuenta qué es lo que están haciendo, a qué empresa están contratando y podría darse algo que realmente nos ponga en riesgo el proceso electoral primario del 2025.